¿Por qué, si me amabas, te fuiste? No, ya no quieres mi amor, ¿por qué, por qué me engañaste, si yo te quise tanto? Amor, vuelve por favor, no, no me dejes solo, amor, vuelve a mí. Amor A ti, mi corazón te di. Tú, tú lo despreciaste Si yo tanto te quería ¿Por qué, por qué me abandonaste? Amor, vuelve por favor No, no me dejes solo Amor, vuelve a mí Amor, vuelve a mí Amor, vuelve a mí